Ay, como quisiera que vuelvas Ay, como quisiera mirarte Ay, como quisiera besarte Hoy soy un tormento sin ti La noche me clava su puñal de pena No brilla la estrella de tu dulce amor Espero la aurora de tu boca ardiente Tus besos vivios que me hacen vivir Ay, como lastima tu ausencia Ay, es mi castigo adorarte Ay, solo el recuerdo me queda Ay, ya no te puedo olvidar La noche me clava su puñal de pena No brilla la estrella de tu dulce amor Espero la aurora de tu boca ardiente Tus besos divinos que me hacen vivir ¡Viva! 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 ¡Viva!